Buscando se haga justicia por la desaparición de su hijo, el padre de Ciro Castillo Rojo formalizó su denuncia penal por homicidio y encubrimiento personal en el Ministerio Público. La denuncia por homicidio y encubrimiento de pruebas fue recibida por la coordinadora de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa en el despacho del presidente de la Junta de Fiscales Superiores. Muchas de las razones por las que uno puede cometer un crimen, lo digo en términos generales, pueden ser fortuitas, pueden ser casuales, pueden ser también de tipo, digamos, doloso. ¿Usted cree que esto ha podido ser un crimen no planificado? Mire, todo esto es parte de la investigación que va a hacer la Fiscalía. Nosotros tenemos plena confianza en la Fiscalía. La denuncia interpuesta por Ciro Castillo Rojo, padre del estudiante universitario, fue realizada en contra de Rosario Ponce López por homicidio y de tres efectivos de la Policía Nacional por el delito de encubrimiento personal. Respecto de lo que es nuestra Policía Nacional. Nosotros, yo personalmente, mi familia, mis hijos y en general toda mi familia, tenemos mucho respeto y cariño por nuestra Policía Nacional. El hecho de que de alguna manera se haya visto involucrados algunos miembros, pues no desdice en absoluto nuestro respeto, nuestro agradecimiento a nuestra Policía Nacional como institución. Asimismo, indicó que la denuncia penal fue hecha porque existen muchos vacíos en la desaparición de su hijo y que Ponce López estaría ocultando algunas cosas. Claro, las pruebas indiciarias se van acumulando, se van, digamos, van convergiendo una serie de hechos, van convergiendo una serie de situaciones que permiten establecer pruebas indiciarias. De eso se trata. ¿Usted tiene una idea de qué puede llevar a alguien a cometer un crimen de eso? ¿Cuál sería el móvil? Por supuesto. Son muchas las razones por las que uno puede cometer un crimen. Lo digo en términos generales. Pueden ser fortuitas, pueden ser casuales, pueden ser también de tipo, digamos, doloso. Ciro Castillo Salas agregó que espera que su denuncia sea aceptada por el Ministerio Público. Esto por las pruebas proporcionadas a los fiscales que corroboraron su manifestación. Todo ello está detallado adecuadamente en la carpeta. Creo que debemos respetar un poco la privacidad de la reserva que tiene este caso la Fiscalía. Y en los días sucesivos van a irse ventilando poco a poco cada una de las inquietudes que ustedes tienen. Este jueves no solo fue el día que se formalizó la denuncia contra Rosario, sino el primer cumpleaños que pasa sin su hijo, don Ciro Castillo Rojo Salas.